Serpilopaga cumple dos años desde que entró en vigencia y a la fecha más de 22.000 jóvenes se han beneficiado del crédito Beca ofrecido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, en sus cinco semestres el programa ha tenido todo tipo de promotores y también de detractores por considerarlo excluyente. Este programa del Gobierno Nacional busca facilitar el acceso a la educación superior a los jóvenes con menos recursos y con destacados puntajes en las pruebas AVER-11 del ICFES. El proyecto fue iniciado en 2015 en cabeza de la exministra de Educación Gina Parodi y otras profesionales de distintas universidades del país. En ese momento yo entendí que la responsabilidad social que yo tenía era dar las mismas oportunidades que yo había recibido y las que me habían cambiado la vida a mí, que era la oportunidad de venirme de la provincia a la ciudad, a subir a una universidad y abrirme un nuevo mundo. El programa consiste en un crédito Beca que será condonable si el estudiante aprueba todos los semestres y aplazan un periodo no superior a un año. Ser pilo paga ha generado debates y controversias en varios sectores políticos. Estudiante que no sea pilo es una especie como de indeseable, de vago, que no merece tener las garantías que debe tener cualquier ciudadano. Yo fui profesor 26 años. Si en algo hay que ser considerado, o sea, con el trato a los muchachos. Y si de alguien hay que estar pendiente es de quienes no están necesariamente en el primer nivel. Y además, ¿quién dijo que el corte es de 10.000? ¿Quién ha dicho que los mejores son 10.000? ¿Por qué no son 12.000, 15.000, 20.000, 30.000? ¿Por qué? Para acceder al programa, los jóvenes deben estar registrados en el CISBEN y se beneficiarán aquellos con menor puntaje. Sin embargo, para evaluar la efectividad de ser pilo paga es necesario esperar a la graduación del primer grupo que ingresó a las universidades durante el primer semestre de 2015.